Buen día, mucho gusto. Pues estamos todavía manejando el tema de Cristian Almosilla que está un poquito resentido y también estamos ya probándole a Emilio Martínez para tratar de que regresen al equipo y tenerles. Entonces ojalá que todo salga de la mejor forma y puedan llegar en buenas posibilidades. De ahí por el resto estamos con el equipo completo, no tenemos ninguna novedad más. Estamos creo que más cerca como tú manifiestas pues Emilio porque incluso está en la práctica ya le estamos probando todo por el todo y a Cristian le estamos conservando un poquito más y estamos tratando de manejarle de mejor forma el resentimiento que tiene en el muslo, la pierna. Vamos a ratificar y ojalá también el buen fútbol y el buen momento que pasamos el último fin de semana que creo que nosotros como yo he manifestado en algunas veces cuando conversamos pues nuestro pico iba a estar en la curva de rendimiento iba a estar desde la séptima fecha y ojalá le prolonguemos hasta la finalización del campeonato. Nosotros trabajamos el día sábado a las dos de la tarde más o menos estamos viajando para Cuenca. Estamos en Cuenca y el domingo viajamos para Azogues. Me presenté una fuerte molestia en el muslo, la parte de atrás y bueno gracias a Dios en el eco no se leo nada, nada más tuve una distinción fuerte y bueno esperemos llegar al 100% para el partido. El equipo está consciente de que tenemos que sumar a tres y esperemos estar los 90 minutos concentrados y poder así obtener un resultado positivo. Gracias a Dios a mí me está tocando hacer los goles pero la prioridad nuestra ahora es ganar a quien haga los goles. El equipo está consciente de que tenemos que sumar a tres para estar aún más tranquilo y bueno ahora nada más queda trabajar y llegar bien para el partido que va a ser muy importante. Sí, un buen día ya recuperado y ya con ganas ya de volver al equipo y tratar de hacerlo nuevamente bien. Sí, esa es la mentalidad, no es tratar de seguir sumando de a tres, sabemos que Azogues es un gran equipo y confiamos mucho en nosotros, sabemos que lo que nos están siguiendo también juegan partido decisivo afuera y bueno nosotros sumando de a tres creo que ya nos alejamos más de ellos. Difícil, sabemos que ya lo hemos enfrentado a ellos allá de visitante y en su cancha se hace muy fuerte, tiene buenos jugadores y bueno ojalá que estemos concentrados y metidos en lo que va a ser el partido. La mentalidad nuestra era tratar de ganar estos cinco partidos, ya uno puede sumar, ya pasa los 60 y bueno ya puede sumar los segundos puestos pero la mentalidad del grupo tenemos jugadores, tenemos que tratar de llegar a ser campeón, a ser primero, sabemos que del segundo nadie se acuerda y esa es la mentalidad nuestra. Claro, uno cuando sale de su país sale siempre con la mentalidad de ir afuera, ganar algo, consagrarse, bueno creo que hasta ahora hemos hecho bien las cosas y como decís y la católica me proponen yo con gusto me quedaría, creo que desde que llegué aquí me han acogido como en mi casa, los compañeros, cuerpo técnico, dirigente, bueno me siento muy a gusto aquí.